Bienvenidos a Noticias 24 7 Informes, de inmediato pasamos a las noticias para esta hora. El secretario del Departamento de Hacienda, Juan Zaragoza, compareció hoy a las vistas públicas donde reafirmó la urgencia de la transformación del sistema contributivo para la recuperación del país, mientras el expresidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, aseguró que el gobierno trabaja a espaldas del pueblo. Franca Macho amplía. El secretario del Departamento de Hacienda, Juan Zaragoza Gómez, defendió la llamada Ley de Transformación del Sistema Contributivo en la que se activa el sistema del llamado IVA, donde defendió que la llamada reforma beneficiaba a los trabajadores. Usamos la herramienta y la llenamos de exenciones para combatir su regresividad en el origen. o la dejamos con una cantidad mínima de exenciones y buscamos mecanismos alternos que nos permitan identificar a las personas afectadas, cuantificar y canalizarle ayuda a esas personas. Pero uno de los sectores que afirman estar en oposición son los alcaldes y en la forma de retener lo que antes era el 1% para los municipios. Nosotros estamos proponiendo a los municipios crear un segundo vaso, que sea el IVA municipal, donde el impuesto sobre venta, el IVA, se siga cobrando a través de la banca, Hacienda no tenga acceso. Llena el vaso de Cofina y llena el vaso de los municipios simultáneamente. Y el dinero, y entonces lo que se desborde llega al fondo general. Para de esa forma, asegurarle, quitarle a ellos la preocupación de que Hacienda pueda meter en la mano el dinero y que dependiendo de las necesidades de efectivo, pues no llega a ellos. Mientras continúa la discusión sobre el proceso, ya se afirma que las medicinas y alimentos quedarán exentos. A los que elaboran bajo servicios profesionales se quedarán en un programa de retención similar al actual. Pero la posición del expresidente senatorial no es congruente con la información de Hacienda. Fíjate que estamos hablando, estamos hablando de que se rindieron en el 2013 poco más de un millón de planillas. Y ellos están diciendo, lo cual es falso, que 850 mil personas no van a rendir planillas, que van a pagar menos. Y con el propio ejemplo de los 100 mil, termina pagando, no 3 mil como ellos dicen, termina pagando sobre 12 mil dólares. Con el ejemplo que ellos presentaron ahí, aparte de lo que pagarían por concepto de educación privada y salud. Así que de nuevo, es un atropello a la clase trabajadora y a la clase media que va a seguir cargando sobre sus hombros el mayor peso contributivo. El proyecto continúa levantando infinidad de interrogantes y justificaciones que pueden levantar otras inquietudes. Y tratar de evitar usar una fórmula, porque la fórmula siempre alguien gane, siempre alguien pierde. Desde San Juan, Fran Camacho, Noticias 24 7, informa. Y como están las condiciones del tiempo, para conocer los detalles, pasamos con nuestra metróloga Suheili López Belén, desde el Laboratorio de Comunicaciones Científicas en Mayagüez, Suheili. Saludos, buenas tardes. Esta mañana tuvimos algunos aguaceros para la zona sur, pero bastante nubosidad persiste en la zona noroeste de la isla. Es un impulso de humedad. Aguaceros dispersos y aislados en la zona noroeste bajo el efecto del calor del día, nada significativo. Sigue aproximándose un frente frío. Este frente estará llegando entre sábado y domingo. Aún así no esperamos un impacto directo. No vamos a tener bastante actividad de lluvia. Esa probabilidad de aguaceros ronda entre los 10% y 30% de probabilidad. Más bien cielos nublados y además de que va a inferir en la dirección del viento y traerá temperaturas bastante agradables para la época. El oleaje sigue disminuyendo en altura, 4 a 5 pies en el Atlántico. Las playas de la costa norte tienen riesgo moderado de corrientes submarinas. El resto de las costas con bajo riesgo. Aproveche si tiene que ir a la playa, pero el domingo llega otro evento de marejadas como la sobre 8 pies de altura. La calidad del aire deteriorada. Tenemos niveles altos de polen y esporas de hongos alérgicos y asmáticos. Recuerden sus medicamentos. Y en Ciencia Ayer, el Distrito Escolar de Cabo Rojo estuvo realizando la Feria Científica. Alrededor de 420 proyectos fueron presentados por estudiantes que comprenden 35 escuelas públicas y 3 privadas. De hecho, tuve la oportunidad de participar como parte del jurado y evaluar el área de las ciencias terrestres y ambientales. Agradezco al coordinador Luis Pérez por extenderme la invitación. Seguimos con más de Noticias 24 7 Informa. Gracias, Sueli. Amigos, para ver estas y otras noticias, visiten nuestra página noticias247.pr y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter. Buenas tardes. Noticias 24 7 Informa.